Música En Viña del Mar y Valparaíso presentarán un día con el cielo nublado variando a despejado, con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 19 grados. Música Quilpo y Villa Alemana tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 26 grados. Música En Quillote y La Calera habrá un día con el cielo soleado, con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 26 grados. Música San Felipe y Los Andes presentarán un día despejado con temperatura mínima de 11 y una máxima de 34 grados. Música En Cartagena y San Antonio tendrán un día nublado variando a despejado, con temperatura mínima de 14 y una máxima de 19 grados. Los indicadores económicos para este jueves 27 de febrero son Unidad de Fomento 28.451 pesos con 93 centavos. La Unidad Tributaria de Febrero 49.723 pesos. El dólar 811 pesos. Música 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 Música